¿Cómo enviar dinero a través de CEL? Para enviar dinero a través de CEL, debes seguir estos pasos. 1. Inicia sesión en la aplicación de banca móvil o banca por Internet de tu institución financiera. 2. Busca y selecciona la opción CEL. 3. Elige la opción Enviar dinero. 4. Selecciona al destinatario a quien deseas enviar dinero. Puedes elegirlo de tu lista de contactos o ingresando su número de teléfono móvil o dirección de correo electrónico. 5. Ingresa el monto que deseas enviar. 6. Agrega una nota para describir el motivo del pago. 7. Revisa la transacción y asegúrate de que toda la información sea correcta. 8. Confirma el envío. El dinero se transferirá directamente a la cuenta bancaria del destinatario, generalmente en cuestión de minutos.